El santo del 3 de julio es santo Tomás Apóstol. El santo al que recordamos por haber dicho, hasta que no meta mi mano en su costado, no creeré. Tomás en arameo significa gemelo, y también Didimo en griego significa gemelo, por lo que el Evangelio lo menciona con estos dos nombres. Era originario de Galilea y de oficio también pescador. El Evangelio nos habla de él en tres momentos en concreto. En el Evangelio de San Juan capítulo 11 versículo 16, Lázaro acababa de morir, y los discípulos se resistían a la decisión de Jesús de regresar a Judea, donde los judíos estaban esperando para apedrearlo. Sin embargo, Jesús estaba decidido a regresar especialmente para resucitar a Lázaro, y ante este peligro Tomás dice la última palabra, vamos también nosotros para que muramos por él. En el capítulo 14 de San Juan, durante la última cena, Jesús asegura a sus discípulos que conocen el camino al lugar a donde él va. Sin embargo, Tomás pregunta, es el único que se atreve a preguntar, Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús replica, yo soy el camino, la verdad y la vida, y sólo a través de mí conocerán al Padre? Y la tercera parte que menciona a Tomás es el capítulo 20 de San Juan. Aunque a Tomás le han dicho a los apóstoles, vino Jesucristo, está vivo, ha resucitado, se ha presentado con nosotros, Tomás dice, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, Tomás toca con sus propias manos las heridas de Jesús en las manos y en su costado, porque Jesús se aparece para hacer que su fe no sea una fe tan valiante, porque de otra manera no podría predicar con seguridad su resurrección. Sin embargo, Jesús le recrimina haber necesitado ver para creer. Tomás, dichosos los que creen sin ver. Es el más conocido de todos los episodios evangélicos relacionados con el apóstol Tomás. Sabemos que recibe el Espíritu Santo el día de Pentecostés y que después va a predicar hacia el oriente, concretamente hacia la India, donde sufre el martirio y donde hasta el día de hoy se venera. Hay otros santos con el nombre de Tomás, pero el más conocido es evidentemente el apóstol. Pidamos a Tomás para que aquellas personas que necesitan de pruebas para creer, que necesitan de cosas palpables para creer, se dejen llevar por la acción de Dios, recordando que la fe no se consigue con lecturas, no se consigue con viajes, no se consigue con pruebas científicas. La fe es un don de Dios. Gracias. Gracias. Gracias.